¿Qué es la elección de los alcaldes? Estamos previendo sobre todo para la campaña presidencial por lo que ha venido ocurriendo en Medellín, por lo que está ocurriendo hoy en Cúcuta y tenemos la impresión de que algunos alcaldes están confundiendo las disposiciones que sobre aglomeración consagra el Código de Policía con el derecho que tienen los candidatos y las fuerzas políticas para hacer eventos públicos en las plazas, en las calles de los diferentes municipios del país. Los actos públicos de proselitismo deben permitirse. Es parte del derecho fundamental de los colombianos a escuchar a los candidatos y el derecho de los candidatos a ser elegidos, a presentar sus propuestas ante la comunidad.